Va como un animal No puedo curarme más Como me culo, chaval Soy un monstruo Ah, coño, que este no quiere ¿Tú dónde vas? ¡Cabrón! No me hagas esto ¡Familio! Creo que lo hubiese matado Bueno, matado Creo que lo hubiese ganado De haber estado ahí en el arbusto Me parece a mí Arriesgo de equivocarme Que lo hubiese ganado ¡Corre! ¡Corre! ¡Daius! ¡Corre! ¡Corre huevo! ¡Ay, qué divertido Estrundle en early Bueno, pues ya ha gastado Los dos summoners Play of the game ¡Ay, qué putas risas, tío! ¿No vas a casa de tu padre? He vuelto ya de casa de mi padre He vuelto ya de casa de mi padre Y estoy yendo y viniendo ¡Jo! Ya lo he explicado muchas veces ¡Ay! Necesito un comando Necesito el comando Ida y vuelta Luego me voy otra vez a casa de mi padre Hoy no, mañana Estoy yendo y viniendo Le hago las cosas Le hago todo Hago todo No cobro nada Y me vuelvo Pero bueno, es mi padre ¡Somos familia! ¡Hala! ¡Para tu casa! Ahora, ahora ya ¿Qué haces, eh, Darius? ¿Ahora qué haces, Kruk? Si apareces te reviento Y si no apareces Pierdes todos los minions Increíble farmeación Ojo de que mi equipo va perdiendo Voy a tener que ser el carry He perdido bastante vida Con los minions Dicho que tengo la pasiva Esta que me cura ¡Buah! El Darius está perdiendo Lo más grande, chavales ¿Dónde vas, Kruk? ¿Dónde vas, Kruk? ¿Dónde vas, Kruk? Pobrecillo, tío Pobrecillo No sabe jugar contra Trundle Vaya palizón Fijaos los minions de Darius, eh Catorce El número mágico Catorce Venga, vamos a llevarnos Unas dos plaquitas Y nos vamos Dos plaquitas Y piramos Igual solo una, eh Ah, igual ninguna No, joder, tío No puede ser que ninguna Me cago en... Tío, no puede ser esto No se pusieron bien los minions Y me piro Ahí te quedas Ha gastado fantasmal, eh Pobrecillo Joder, ¿qué quieres, chicos? ¿Que jueguen mala aposta? No, hombre Hay que jugar bien Además, así os enseño A ganar con Trundle A tope de power Ojo, eh Ojo el teleport abajo Ojo el como que... Como puse en esta oleada Teleport abajo Y sin ella Y sin ella Va, 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 va Pero tienen que venir Tienen que venir mis aliados Hostia, me ha dado eso De verdad Eh, eh Que te he metido En el puto... Ah Y yo no me puedo meter Y él sí Mira Y yo no me puedo meter Y él sí Vale, vale Entiendo Le he puesto el pilar Para que no se meta En el túnel, tío Y yo no me puedo meter Y el pavo se mete Pues na Esta es mi nueva vida ahora Ah, puse a cabrón Bueno, no, no puse Para, para mí Jo, tío Qué lástima, ¿no? No sé si se muere Con la ulti, eh Qué va, tío Mi ulti no hace una mierda De daño Jo Vale, vamos a por Darius Antes de que esto se complique Venga, va Jo, tío Le he tirado la ulti Y no le he hecho nada de daño Mmm Un lucky Va, es nivel el 5 Buena esa Sí, tío Estoy más gordo que bardo O algo así Yo creo que es problema De peso, sí Dale ahí a la torre Trundle Dale ahí Que esto no tiene teleport Dale ahí ¡Muerde, muerde! Muérdela a la torre Déjate los piños Dale ahí ¡Pum! ¡Pum! ¡Pam! ¡Pum! Muestra quién es el rey de los trolls Mi equipo va como el culo Pues sí Básicamente soy el único que tiene kills de mi equipo Eh, podré carrear con Trundle No es un champion que esté dado para el carreo, eh O sea, es un champion que la verdad que decae bastante luego Es como una especie de Olaf Carrear con Olaf es difícil, ¿no? Porque si todo tu equipo tira para atrás Tú con Olaf no puedes carrear solo ¿No? Es como si fueras Yo qué sé Con Irelia o Riven O... O Fiora O Katarina O Tryndamere O tal, ¿sabes? O sea Es muy complicado Pero igual se puede Vale, ya tengo la ulti de nuevo No ha sido tanta tragedia, tío Pensaba que lo mataba con la ulti Tío, ya quitas el 20% de la vida Pero... Eso es un daño mágico ¡Hola! Dale, Kruk No eres muy listo tú, ¿no, Darius? ¡Hostia! Se la ha clavado, eh ¡Hostia! Igual los que somos tontos Somos nosotros, chicos Igual nos ha baiteado Con su muerte Nos ha baiteado Con su muerte, gente No da oro Y nosotros Hemos muerto los dos The more you know Nos ha baiteado, gente Cerebro Galaxy Ha dicho Yo me muero aquí Pero... Pero ya llegan los demás El Darius Kamikaze ¿Habéis visto que rápido Me han matado? Es que no aguanto nada Necesito más de todo Mi teleport abajo No ha sido fructuoso Porque mis aliados Se tardaron en dar cuenta De mi teleport A pesar de mis pingueos Y el puto pilar este Que... Pudo entrar bardo Y yo no Jo, eh Me quiere gankear Quiere gankearme Mírala, mírala Mírala Cómo pierde el tiempo Aquí, eh Mírala Mírala Vamos Vamos No llego Vaya Perdió un minion Bueno Tengo que pulsear Esto Esta build Te chupa mucho mana O sea, esta build Está... Este modo de juego No tienes nada de mana Y estás todo el rato atacando Bueno, me llevo esta movida Muchas gracias Ay, no le pillé bien Min, que te como Que te como, Darius Que te como ¿Estará esto disponible? Home Home, chulo Buah, buah La torre de medio, eh Ojo, que está suculenta Esa torre de medio Buah, como haya azul Me corono No creo que haya azul ¡Oh, oh, oh! Premio gordo Vale Me voy a hacer toda la jungla Va a ir full carry, chavales Buah, pero está Está en el medio Ahí open Podría haberme llevado una placa Va, es igual El azul lo merece El azul lo merece, peña Buah, chaval Vaya limpieza Le estoy haciendo aquí Que ni un dentista Ni en su dentista De confianza Le hace una limpieza Como la que le estoy haciendo Guay Y lo que no se espera Darius Lo que no se espera Darius Es que aquí haya un troll Malvado, eh Debajo del puente Lo que no se espera Darius Es esto, eh Deja de correr, cabrón Hostia, tío El puto fantasmal Va, me voy Que ya tengo mucho oro Va, va Hoja del rey Y después de la hoja del rey Full tanque ¿Vale, chicos? Full tanque Aunque viene siendo Tanque puro De hecho Me voy a ir pillando Esto por el CC Aunque la verdad Que Aunque la verdad Que espérate un poco Venga, va Voy, voy, voy Pues me tenéis que acompañar, eh Estoy muy fedeado Pero necesito vuestra ayuda O no Este tío es un poquito tonto Va, no nos vamos a llevar Más placas, eh Me parece a mí Bueno, espérate Igual sí, eh Les hacemos aquí Un destrozo rápido Va Ah, ya está bien Supongo que ya está bien Está un poco en la mierda El señor Lucian Me voy a hacer el dragón Yo solo Ya que en mi jungla Se lo está pasando muy bien Muriendo solo O sea, se acaba de matar Eh, solito Zed A los dos Al medio y al jungla Bueno, no sé si me da tiempo, eh Hostia 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 El pilar de Jesucristo He puesto Menos mal que estaba yo Para poner el pilar ahí Para poner el pechito El pechito Esta torre se cae ya Mmm Guau, vamos perdiendo Este pavo a 6-0 Mi medio y mi jungla son useless Es un poquito de lo que hay Es un poco de lo que hay Que tú Guau, 0-6 Chaval Vaya degenerado Y eso que ha tenido ayuda del jungla Que no es que la hayan abandonado Let's go Pues mira, vamos Tienen ellos un 0-6-2 Y nosotros un 0-6-1 Buah, como Como revienta Trundle Bueno, decidle adiós a esta torre Porque la voy a derretir A no ser que venga Zed Madre mía Como rusheó la jungla Y como se rusheó el Zed la partida Acaba de gastar flash el raise Para que le trolee Bardo Que lo va a matar igual, ¿no? Pero ese flash no hacía falta Ven aquí, bonita Ven Vamos a respetar eso Que creo que me ganan Entre los dos Va, tío Así no puedo Estoy solo Ah, que rabia Pues nada Venga, para vosotros El puto cangrejo Y el heraldo también Y todo Porque no tengo equipo O sea que Venga, ya con esto Debería ser capaz de Tirar un poco más del carro Y me voy a hacer algo de armadura Que va a ser esto Porque además necesito rotar todo el rato Así que me va a venir bien Tener más velocidad de movimiento Y vida y armadura Que no tengo nada de vida Chicos, no tengo nada de vida, ¿eh? Voy con 1450 de vida Por la vida ¿Vosotros vais con 1450 de vida Por la vida? Porque es muy poquita vida Por la vida Es muy poquita vida Para ir por la vida Buah, tú, pero que vamos a perder esta partida Que es que no puedo carrear más, ¿yo? Estoy incapacitado de carrear más Tenemos dos useless Es que con 1350 No se puede carrear más Con otro champion igual Sí, ya lo he dicho Es complicadillo ¿Se puede carrear? Sí, pero no tanto No tan hardcore Necesitas que tus aliados Se acompañen, ¿sabes? La carreada No, mis aliados No están acompañando Están haciendo absolutamente Todo lo contrario Acompañar Se están estampando Permanentemente Está habiendo una perma Estampada de mis aliados Pum, pam, pim, pom No puedo más, gente ¿Este me mata? Joder, que sí me mata ¡No! Si le llego a matar ¡Ah! Si le llego a matar Me curo, tío Me curo con la pasiva Y con el triunfo Y me salvo ¡Qué rabia! Se ha llevado un mil de oro De Kha'Zix, ¿eh? No obstante Dios lo quimí, tí También es cierto Que tengo un cero de armor Pero es que llevaba 12 kills Literal Bueno, 11 kills Lleva 11 kills, chicos Este pago 11-0-2 Iba Jesus Necesito armadura ya, ¿eh? Ojo, si le llego a matar Ahí con el flash rápido No podía Hacer lo mejor Ahí yo Lo he intentado Buena esa, Lucian Crook Me voy a hacer el dragón Que si no se lo hago Si no me lo hago yo No se lo hace nadie, tío Este dragón Aliado, me refiero Me lo voy a hacer yo Porque es telita, ¿eh? Si no El otro me lo hice yo solo Nada, no puedo Y ha apañado Grande, Ryze Buena cárcel Crook ¿Se muere por la ulti? ¿No se muere por la ulti? ¿Se muere por la ulti? ¿Se muere por la ulti? ¿Mi ulti hace daño negativo? ¿Puede ser? ¿Podemos hacer...? Eh, Nashor, Nashor, Nashor Gente, Nashor, Nashor Vamos Kals Kals de Grandmaster De Grandmaster para vosotros Vamos a hacernos este puto Nashor Tenemos DPS Que flipas O sea, no podemos tener más DPS Que esto Bueno, sí Con una de carry Caga DPS Pero Que Lucian tampoco está mal Venga, va, gente Va No, no seáis canelos Bueno, espérate Que se muere la llana A ver, si se empieza a morir la gente Antes de que siquiera empecemos el Nashor Sí que es mala idea, ¿eh? Pero si nos hacemos el Nashor Así en plan Rush Que por cierto Lucian no está pegando Nah, esto es mala idea Porque los aliados no acompañan nada, tío Ya debería estar done esto No se puede hacer estos Kals, ¿eh? Es un poco locura O sea Son muy buenos Kals Pero si todos Simultáneamente Todos a la vez nos acompañan No hay No hay Kathiks, ¿eh? Nos lo puedes robar Punch Punch ¿Qué va, tío? Nos tienen que acompañar Todos, tío O sea Ya no se ha muerto aquí No tiene sentido Ya no tendría que estar aquí Pero bueno Ay Qué difícil escalear, ¿eh? En este equipo En este elo Como Como de difícil es Ahora os entiendo, chicos Ahora os entiendo, chicos Entiendo vuestro dolor Porque ese era un Nashor de gratis Pero teníamos que ir los cinco Porque éramos Cinco Y ellos eran dos Nos daba tiempo de sobra A rushearlo Un lucky En fin Pero era buen K El Nashor ese Lo que pasa es que ya os digo Si Yana se muere aquí No Si Yana se muere ahí No Fallo mío Por no haberlo abortado En el momento En el que he visto Que Yana se muere Sola Y desamparada En mitad En mitad de la nada Sin ningún motivo Va a ponerle como un animal Va como un animal No puedo curarme Más Como me culo, chaval Soy un monstruo Te has dado a ti también Te reviento Te reviento Te reviento ¿Cómo? Un mordillo Pues sí que he podido carrear Así Sí que he podido carrear Gente Well player Trundle Gracias Rise193 Siempre confío en ti Hostia puto Rise Tío Que hijo de puta Man Se han muerto Mil millones de veces En solo esta partida Ay Dios mío Y apañado ¿Podemos hacernos el Nashor? ¿O es otra utopía? Es que me da miedo Porque mira donde están los aliados Esto era Nashor En vez de inhibidor Había que haber hecho eso O sea Es muchísimo más importante El varón Que el inhibidor Pero claro Venga va Duo Duo Lucian Esta la pava está abajo O sea que De puta madre Dale, dale, dale Lucian Tira la ulti Lo que tú quieras Lo que tú quieras Y no lo vamos a hacer Venga Poquito a poco Si, al menos Me lo agradece El Rise Al menos Me lo agradece Ojo el Rise Ojo el Rise No Demasiado pedir Venga Nos lo hacemos Crux Uy No me estoy llevando Lo hacia el ataque Tira demasiado lejos La W Vamos al dragoncillo Buah Con esto ya Si que soy Inmatable Ahora si que soy Inmatable No tiene mucho daño AP Pero este item Viene muy bien Para el trundle Porque te mejora Las curaciones Ah si que me ha dado honor Yo creo que me tienen Que dar honor Esta partida O sea La gente es agradecida Cuando les carreas Te suelen dar honor Te suelen dar honor Ala Venga Para medio Aquí te pillo Aquí te pillo Buah Lo han borrado A Zed Lo han borrado Estaba yo esperando Que volviese la sombra Pero lo han borrado It's fine We can win Si yo también creo Que podemos ganar Rise Yo también lo creo Mira donde 2, 10, 14 10 Repito 2, 10, 4 2, 10, 4 Los dos ¿Sabes? ¿Cómo? Buah Tú, tú, tú Me revientan Buah, buah La he liado aquí chavales Aquí la palmo ¡Pum! La he liado, la he liado Por querer Bueno, por querer no Por llevarme la torre La he liado Ahí por llevarme la torre Me he muerto Por llevarme la torre Me morí De 12, 1 A 15, 5 Ya ves, eh El Zed Cómo ha bajado Cómo bajó Bueno, es que Trundle cuando estás Muy fedeado Es eso Es que ¿Sabéis por qué He ganado esa teamfight? Esta teamfight Que me ha empezado A pegar todos aquí Porque le he tirado Lo ulti a ese Juani Cuando tiene la activa Puesta Que mirad la mierda Que tiene ese Juani 247 de armadura Tío, le robas Le robas El 40% De 200 y pico De armadura De 240 y pico O sea Le robas una burrada Le robas ¿Cuánto es? El 40% De 240 Sería Unos 100 Aproximadamente ¿Vale? O sea Ganas 100 de armadura Y ganas otros tantos De resistencia Por apretar un botón Y eso Y mucha vida también Y el 40% De su vida Ah, no, no El 28 El 28% De su vida O sea Está muy fuerte eso Entonces Por eso Por eso aguanté tanto Yendo con la build Que iba Que solo tenía El Deadman's Plate Para aguantar Sí, el último O sea El baile de la muerte Tampoco es mala idea ¿Eh? Pero que va Esta partida Preferir Claro, es que Hacerme baile de la muerte Ya O sea Teniendo ya La hoja del rey Y la hidra voraz Hacerme más daño Que sí Que te da muy resistencia Y es buen ítem Pero yo creo que Habría que sustituirlo Por la hoja del rey ¿Eh? O te haces El baile de la muerte O te haces la hoja del rey Pero las dos cosas no Y la hidra voraz Es indiscutible Porque si no No puseas nada Joder Ya tiene otra vez el salto Pues le acabo la partida Pues te acabo la partida Cabrón No Va chicos Ayudadme Cabrones Venga Ayudadme 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 Está el Nexo Open Chicos Mirad como lo he dejado Yo solo Por favor Id al Nexo Y acabad Ayudadme Ayudadme Miradadme Miradadme Que lo he quitado Yo solo Imaginaos Si hubiese venido Alguien más El Sterak Mira El Sterak Tampoco es malo El ítem Del Sterak En vez de hacerme esto Me podría haber hecho Sterak Pero es que este ítem Es muy bueno Nah Está bien mi vuelta Así Quizás en vez de esto Hacerme el Sterak Pero que está bien Así la build Buah Buah chavales Ya sabéis lo que va a pasar ahora Ya sabéis lo que va a pasar ahora Voy a acabar lo que empecé Voy a acabar lo que empecé Gente Buah A que se alejen un poco Alejaos Iza por mis aliados Buah 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 Voy a acabar lo que empecé Voy a acabar lo que empecé No tío Están demasiado cerca Ah Presionad Cabrones Presionad Dios Que nervios Por favor Presionad las líneas Tienen que ir a por vosotros Ah Quiero hacer esto Chicos Lo quiero hacer Voy a acabar On my way Pero así no puedo Tirarte por ahí A la nada Es un suicidio Necesito que mis aliados Presionen Venga va Tirate esta mierda Va venga voy 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 Vale verga Me vale verga Me vale verga Wait Me vale verga Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo Pa Pa Pum 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 Pa Pum Pum Eeeh Eeeh Ahora Puto bardo tío Quería bailar No me ha dejado el puto bardo Hostias Puto bardo tío Como me ha trolleado Que el que trollea soy yo I'm a troll with a plan Fun Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver